Y que me llames mal Y que me digas mal Y así yo soy Y así yo soy Y que me llames mal Y que me digas mal Y así yo soy Y así yo soy Ae, 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 ae Pa' que lo bailes conmigo Y se te muevan los pies Ae, 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 ae Que yo traigo este ritmo nuevo Pa' que baile como es Cada cual con cada quien Cada quien con cada cual Muchos quieren verme bien Y otros quieren verme mal Unos me tiran azúcar Y otros me tiran sal Muchos me dicen que pague Pero yo no voy a parar Y que me llames mala Y que me digas mala Y así yo soy Y así yo soy Ae, 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 ae Pa' que lo bailes conmigo Y se te muevan los pies Ae, 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 ae Que yo traigo este ritmo nuevo Pa' que baile como es ¡Oh!